¡Hola chicos y chicos de YouTube! Hoy vamos a preparar un arroz. Les voy a dar las medidas exactas. En mi otro video lo tengo de otra manera, entonces ahora les voy a dar las medidas exactas. Bueno, comencemos. Los ingredientes son una taza de arroz. Mi arroz es del de Sinaloa, del delgado. En mi otro video lo tengo de grano grueso. Va a ser una taza, una cucharada de caldo de pollo en polvo o pueden comprar lo que es el cuadrito. Sal necesaria, van a ser tres jitomates chicos, un pedazo de cebolla y un ajo grande. Bueno, yo voy a utilizar un ajo grande, si ustedes tienen dos chicos pueden utilizarlo. Va a ser aceite el necesario y ya agua la necesaria. Yo voy a utilizar esta taza. Yo pesé mi arroz y son 325 gramos, pero ustedes pueden utilizar la taza que tengan a la mano y todos se van a basar en esa medida. Por ejemplo, yo voy a utilizar mi taza de arroz por dos y media de agua. Yo ahorita les voy a explicar. Como pueden ver, ya puse aquí mi cazuela con un vasito de agua para que se empiece a calentar y aquí vamos a agregar nuestro arroz. Como pueden ver, ya empezó a hervir. Es momento de agregarle lo del arroz. Y lo vamos a apagar. Nada más le vamos a dejar cinco minutos. Aquí lo estoy moviendo para lavarlo. Vamos a poner aquí nuestra cazuela y le vamos a agregar un poco de aceite. Lo vamos a dejar bajito porque vamos a ir a lavar nuestro arroz. Vamos a agregarle un poco de agua para poderlo lavar. La vamos a enjuagar como tres veces más o menos. Vamos a juntar el agua para nuestras plantas porque no hay que desperdiciar tanta agua. Vamos a cerrar y vamos a ir juntando aquí nuestra agua. La vamos a enjuagar como tres veces más o menos. Ya lo enjuagamos y la vamos a poner en nuestra coladera para que se empiece a escurrir. Le vamos a subir la flama a la estufa y ya tengo aquí mi arroz. Se está escurriendo para agregarlo. Vamos a agregar que no esté muy caliente. Ya pasaron como tres minutos. Nada más lo van a mover tantito. Se empiezan a hacer como costritas. Vean. En lo que se está friendo nuestro arroz, vamos a moler nuestro jitomate. Le vamos a agregar aquí los jitomates, la cebolla, el pedazo y un ajo. De su taza, que vamos a estar tomando las medidas, que medimos el arroz, le vamos a poner aquí un poquito de agua a la mitad para molerlo. Vamos a estar moviendo nuestro arroz como cada tres o cuatro minutos. No lo muevan muy fuerte, lo van a mover despacio. Vamos a moler el jitomate. Cuando ustedes lo muevan, lo hacen despacio para que ustedes no rompan los granitos. Como pueden ver, ya cambió de color. Ya se ve como un café muy clarito y ya se separó bien lo que es el aceite. Entonces, es el momento de agregarle nuestro jitomate. Le vamos a agregar lo que es la sal. Y le vamos a agregar también nuestro caldo de pollo en polvo, una cucharada, más o menos. Lo vamos a mover un poco para que se empiece a sazonar aquí. Como pueden ver, ya empezó a hervir, ya se está sazonando. Es el momento de agregarle nuestra agua. Si ustedes quisieran ponerle verdura, pues ya es opcional, pero esta vez yo lo estoy haciendo así. Ya le vamos a agregar lo que es la otra agua. Una. Acuérdense que le pusimos media taza para moler nuestro jitomate. Y dos. Lo vamos a mover. Lo vamos a probar de sal. Si le falta, es el momento de agregarle. A la mía le falta muy poquito. Y ahorita que empiece a hervir, lo vamos a tapar. Ya empezó a hervir. Lo vamos a mover tantito nada más. Y es el momento de poner la tapa. Y bajarle la flama. Ya pasaron 18 minutos. Lo vamos a mover. De arriba hacia abajo. Despacio. Para que todo el jitomate se le incorpore perfectamente. Y lo vamos a volver a tapar. Como pueden ver, ya no tiene agua mi arroz. Lo vamos a apagar. Pasaron más o menos 35 minutos. Vean cómo quedó. Quedó muy bien. No está roto. O sea, está perfecto. Vean qué bien quedó. Está entero. No se rompió. Está bien cocido. Y tiene un sabor muy rico. Lo pueden preparar. Y acompañarlo. Con el guiso que ustedes quieran. Vean qué bonito. Bueno, vamos a probar el arroz. Quedó muy bueno. Está bien cocido. Muy sabroso. Lo pueden acompañar con el guiso que quieran. Como les dije. Es las medidas exactas. Para que no se les quede más agua. Bueno. Si te gustó el video, dale like. O suscríbete a mi canal. Y no se te olvide activar la campanita. Para que te llegue la notificación de mi próximo video. Y gracias. Y seguiremos comiendo aquí nuestro arroz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!